Paralelo, paralelo, paralelo ¿Se lo puso o no se lo puso? ¿Qué dice el público? ¿Se lo puso o no se lo puso? ¿Qué dice? ¡Venga, fiesta, esta noche fiesta! ¡Atención! ¡Párchen conmigo! ¡No, no, no! ¡Venga, fiesta, esta noche fiesta! ¡Atención! ¡Párchen conmigo! ¿Quién ganó? ¡La niña! ¿Quién ganó? ¡La niña! Los dos ganaron, un aplauso para los dos Los vamos a premiar a los dos, son ganadores Son los últimos que quedaron Eso, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Fernanda Pásenlas sin lugares Un paso para adelante, un paso para atrás Un paso para adelante, un paso para atrás Un paso para adelante, un paso para adelante Rapidito, aquí gana el que me diga cuánto es 9 más 9 Ya ganó, gracias Ángel Ya ganó, una del lado y la otra del otro Bien Ustedes me van a decir ¿Cuánto es? 11 más 11 Ya ganó, ¿sí o no? Un aplauso para ella, lo dijo bien 11 más 11, son 22 A ver, otra niña que me diga Vamos, sí les quiero pedir, ¿verdad? Pedir con mucho favor, con mucha atención A que los recibamos con un aplauso Es muy grande el esfuerzo Es muy grande la logística Es muy grande Este, todos los compañeros Queremos que se sientan a gusto Queremos que estén, que tengan los niños, ¿verdad? Porque nosotros como padres siempre nos preocupamos por los niños Que los niños estén contentos En este festival del Día del Niño Vamos a dar inicio presentándoles al Perdón, del Día de Reyes, 6 de enero Vamos a presentar al presidente municipal El señor Raimundo Rivera Hernández Para quien les pido un fuerte aplauso Amigas y amigos, niñas y niños Que se dan cita en este campo deportivo De igual manera lo acompaña Su señora esposa, la presidenta del DIF municipal La señora María del Carmen Escalante Mayo Para quien les pide un fuerte aplauso La representante de los niños En Loma Bonita La niña María Ángel La reina infantil María Ángel También nos acompaña La licenciada Araceli del Río León Directora del DIF municipal Tiene el honor de acompañarnos La licenciada Laura Canel González Concejal de este ayuntamiento Para quien les pide un fuerte aplauso Asimismo el promotor deportivo El amigo Lorenzo Bedel Corro Fuerte el aplauso El arquitecto Oscar López Jiménez Concejal de esta administración También les pido un fuerte aplauso Por la señora Marcelina Hernández Ramírez Fuerte el aplauso Por la señora Marcelina También es concejal De esta administración La señora Carolina Domínguez Paxtián Fuerte el aplauso Para doña Caro También nos acompañan La contadora Rubí Rivera Escalante Presidenta de la colonia Ampliación Oaxaqueños Ilustres Fuerte el aplauso También la presidenta Elvira Crisóstomo De la colonia del Valle Fuerte el aplauso Para doña Elvira La señora La licenciada Lorena Villar Amador Pido un fuerte aplauso Pues bien Sin más preámbulos Vamos a dar inicio A este evento Del festival Del Día de Reyes Con el mensaje De nuestro presidente municipal El señor Raimundo Rivera Fuerte el aplauso Hola Hola buenos días Niñas, niños Buenos días Papás Bienvenidos A este festival Del Día de Reyes Que llevamos Que quisimos traer aquí Con ustedes Y que llevamos A este beneficio Por parte de muchos patrocinadores Que por aquí también tenemos Muchas gracias por recibirnos Quiero dar las gracias A uno de los patrocinadores Que como ustedes saben Año con año Nos han acompañado Y nos han apoyado Que es El licenciado Jorge Garralda De TV Azteca De Juguetón Un saludo a Callata Señor Jorge Garralda Al joven Víctor Enrique Aguilar Un joven muy comprometido Con los niños de aquí De Loma Bonita Con los padres Con la familia De Loma Bonita Él es el Pues El enlace Para estar aquí Para estar Para traer este beneficio De TV Azteca También al señor Jorge Yescas Licenciado Jorge Yescas Ustedes lo conocen Más conocido Como Chester La señora Caro Caro Tortas Por acá está Tortas Caro También patrocinadora Comercial por ahí Al licenciado Más bien al arquitecto Oscar También No me nombre Pero ahí está Licenciado También el arquitecto Aquí está Muchos patrocinadores No quieren que los nombremos Porque Dicen No, pues nosotros apoyamos Pero no queremos salir En la película Pero pues aquí están Los medios Y hay que decirlo también Y bueno Para todos Ellos Muchas gracias Por hacer posible Este festival Del Día de Reyes Para todos nuestros niños También aquí A nuestra Reina infantil Un fuerte aplauso Para ella Que está aquí con nosotros María Ángel La representante De todos nuestros niños En lo más bonita Y en comunidades Y bueno Quiero decirles Que estamos Estamos haciendo posible esto Gracias a todos Los patrocinadores Que ya nombramos Y que Pues De verdad Nos sentimos muy contentos Porque la verdad Nuestros niños Se lo merecen Quisimos Hacer así Este Esta Dinámica Porque Pues son tres eventos Según no se puede decir Estamos en el Jorge L. Tamayo En el campo de béisbol En el barrio del Conejo Y aquí con ustedes Lo hicimos así Porque queremos estar Con nuestra gente Con nuestros niños Venir a Venir a ellos Venir hasta sus casas Hasta sus colonias Donde les quede más cercano Y por eso Fue este Se pensó hacerlo así De esta manera Y pues bueno Que ustedes sepan Que estamos con ustedes Y que vamos a seguir Apoyándolos En todo lo que nosotros Nos podamos apoyar Muchas gracias a todos Por recibirnos Gracias a los medios De comunicación Que están aquí con nosotros Y que también ellos Son los que hacen posible Este beneficio Para todos ustedes Muchas gracias a todos Muy buenos días Amigas y amigos Especialmente a los niños Que hoy Día de Reyes Estamos celebrando Su Día de Reyes A todos Y cada uno De los niños presentes Y los que están ausentes También Felicidades niños Porque La inocencia En ustedes Es nata Nacimos inocentes A veces Nos despertamos De brusco Pero hoy es Un día de De festejar Y vamos a festejarlos A todos Y cada uno de ustedes Por ser el Día De Reyes Por ahí me están corrigiendo Que no es Día de Niños Que es Día de Reyes Por eso quiero decirles Muchas felicidades A todos Y cada uno de ustedes Porque estamos celebrando El Día de Reyes Compañeras Compañeros Acuérdense Se me olvida También darles Un mensaje De Pues más bien De amor Porque Estamos Con niños Hoy Quiero decirle A toda la niñez De Oaxaca De Loma Bonita Especialmente A sus comunidades Que estamos DIF Municipal Organizados Presentes Y todos Trabajando en equipo Para poder lograr Lo que queremos En nuestra entidad Que hoy es Loma Bonita Por eso Hoy yo les digo A mis niños Que se acerquen Al DIF Les digo A las mujeres Que se acerquen Al DIF Municipal Para poder entender Qué es lo que Pasa en nuestras Colonias Qué es lo que Le aqueja A cada una De las madres De Loma Bonita Porque ese es Compromeraba Y no podíamos Tener el contacto Por eso Venimos haciendo Una dinámica Diferente Porque es una manera Diferente De pensar Es una manera Diferente De ver las cosas Es una manera Diferente De un DIF Diferente Enero Día de Reyes Y ya te llegó Tu juguete No Vamos a convivir Con ellos Porque la convivencia Hace un ser humano Diferente Hace un ser humano Dispuesto a enfrentarse De la sociedad Tanta corredera Tanta vuelta Un aplauso Para Diego Por favor Que finalmente Valió la pena Un premio Un aplauso Un aplauso Para Diego Vamos Motivémoslo Que tenga Es ¿Qué número tiene Los Reyes Llegaron Hasta el Ayuntamiento Toda esa edad A esa edad Que más entusiasman Los Reyes Y que muchas veces Los Reyes No pueden llegar A sus casas Pero hoy Llegaron al Ayuntamiento Y se les está haciendo Un presente Nuestras autoridades Municipales Haciendo entrega De algunos obsequios Haciendo entrega Igualitos Para que pasen Más niños Y sea más rápido La entrega De todos los regalos Y no estemos aquí Tanto tiempo Así que pasen A los dos Tres niños Que hayan salido Del mismo número Para que reciban Su regalo Esto fue Usado En hacerlo Más ágil Más rápido Abusado Más rápido Gracias por ver el video.